Yo creo que la Liga es una regularidad, pienso que tenemos las dos dos, la Copa es diferente, más a estas alturas donde son partidos de 180 minutos, y que es importante ahora que son partidos de 180 minutos, el terreno y 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 el terreno. La Mujería es una gran gran parte de la Mujería y el terreno. ¿Cómo es importante el terreno y el terreno? Sí, la victoria de fuerza, somos el mejor bas, se lo que yo conozco. Sí, la verdad es que las níkes se vayan, se dinaman, es el poder del básico que se conocemos. Pero que yo lo agradezco que nos hagan un friso de todo, que nos hagan un friso de todo, que nos hagan un friso de todo, que nos hagan un friso de las constitución, pero no es un friso de ese pleno. Me hagan un friso de todo, porque nos hagan un friso de todo, porque nos hagan un friso de todo. Gracias. Estoy muy contento de la actitud de los valores, a pesar de los contratiempos que estamos teniendo en el tema de las instituciones. Gracias. 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 Gracias.